El tema del verano divide a las autoridades turísticas. La titular del ramo, Sara Latife Ruiz Chávez, habla de una temporada alta superior a la de 2008, último año medible luego de la crisis sanitaria. Hace unos días, la secretaria de Turismo de Quintana Roo hablaba de que se espera un coletazo recesivo más en Europa, en países generadores de turismo para el destino por sus deudas financieras. A pesar de ello, señala que se recuperan los mercados español y estadounidense, que se pierden en 2009 por las crisis financieras y de salud, e incluso da cifras positivas para el actual verano. Traemos tres puntos arriba de la ocupación del 2008. No hagamos la comparación con 2009, no la hagamos, porque estamos hablando de escenarios totalmente diferentes. Julio del 2008, nacionales movimos. 413 mil 47 turistas. En julio del 2009, 402 mil 458. O sea, fue ligero el descenso, pero bueno, 2009 fue un año muy difícil. Julio 2010, 420 mil 157 pasajeros. Hay un incremento importante. Salar Atife destaca que eso es en julio, cuando se desata la crisis de mexicana de aviación y sostiene que no hay ninguna afectación porque se dispone de asientos y los vuelos vienen llenos. En conclusión, nuestro verano ha sido mejor en 2010 que en 2008. Sin embargo, en la entrega del Green Globe al Hotel Hacienda Tres Ríos, el segundo consecutivo que recibe y que lo certifica como un complejo con prácticas sustentables, Darío Flota Ocampo la desmiente. Efectivamente, este verano no ha sido el que se esperaba. Yo creo que la diferencia entre lo que tuvimos y lo que se esperaba, que es entre 15 y 20 puntos porcentuales, yo creo que en esa proporción podríamos hablar de tal vez unos 80 mil visitantes menos de lo que se esperaba. Y es que previo al verano, el subsecretario de Turismo y hoy flamante director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya refería a la llegada de 400 mil paseantes en esta temporada alta. A una semana de la conclusión de las vacaciones de medio año, acepta que se frustraron las expectativas e incluso destaca que se requieren ocupaciones de 80% para que la situación económica de cualquier destino se active. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.